Os presentamos la nueva familia de bebidas vegetales de Carrefour. Antes tenían este aspecto y esta es la nueva carta gráfica, ¿de acuerdo? No las encontraréis más en el súper. ¿Qué hemos cambiado? ¿Cuáles han sido las mejoras? Más porcentaje de materia prima, es decir, del ingrediente principal tenemos más fruto seco, más soja, más avena, ahora en mucho mayor protagonismo. También tenemos vitamina A más D en cada una de las gamas, de modo que personas, familias que queréis sustituir la leche por bebida vegetal tenéis una composición mucho más parecida. Y la última mejora es que la vitamina D no es de origen animal, por lo tanto se trata de formulaciones veganas, así que ya tenéis toda vuestra gama de bebidas vegetales en formato vegano.